El exalcalde del municipio de Galeana, Raúl Ramírez Cerda, tomó protesta como nuevo dirigente de la CNC en el estado de Nuevo León, durante este fin de semana en el evento realizado en el Parque Ecotemático del municipio de Montemorelos, en presencia del gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. La Confederación Nacional Campesina realizó toma de protesta de su nuevo comité estatal en un acto en el que estuvo presente la clase política priista de Nuevo León y el líder nacional senetista Manuel Cota Jiménez. A lugar asistieron más de 3.500 campesinos de diferentes municipios de la región cítricola y sur del estado, como Iturbide, Zaragoza, Ramberri, Galeana y Doctora Arroyo, que corresponden al Distrito Nueve Federal. También estuvieron invitados especiales que fueron encabezados por el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y el presidente estatal del PRI, Eduardo Beile de Elizondo. Como nuevo dirigente de la CNC del estado, Raúl Ramírez Cerda hizo un llamado a la unidad priista y resaltó su primer discurso la importancia de que estos campesinos apoyen al partido de los representantes de las próximas elecciones. Entre los priistas asistentes estuvieron las senadoras Cristina Díaz e Ivonne Álvarez, los diputados federales Pedro Pablo Treviño, Héctor García, Marco González y César Serna. Diputados locales, alcaldes y funcionarios de tres niveles de gobierno.